Música Vamos a ver Jordi, el Madrid ya sé que no está para tirar cohetes, venimos de dos pinchazos nobles en la liga, venimos del City, pero vamos, o sea, tú tápate, tú tápate. O sea, porque yo veo al Barça de Setién y escucha todo lo que es estar así viendo un partido de fútbol y hacer así. Menos mal que me ha despertado el bobo. Es imposible así, porque de verdad Jordi, es que me aburre mucho tu Barça, me aburre mucho, porque eres tan previsible, mil toques para un tiro a portería. Pero nosotros tenemos vértigo, tenemos a Vinicius que entusiasma, tenemos el espíritu y revancha de Kroos por ser suplente a la otra, tenemos a Casemiro que va a meter un gol de cabeza, tenemos a Benzema que algún día va a meter alguna. En fin, Jordi, no estamos ninguno para tirar cohetes, ninguno va a pagar la barra libre, no estamos para fiestas, pero jugamos en el Berrabeu, que ya se volvió antes en la hora de mal. Pero estamos cansados ya de que el jardincito de Messi, esta vez no manjete. A ver Tomás, con todo el cariño, lo que sí sabemos es que de cohete supersónico, poco, de que el Madrid era el Liverpool español, poco. Es cierto que el Barça tampoco es fiable, es cierto por lo tanto que el Madrid tampoco es fiable, pero uno tiene a Messi y el otro no. Y sepas una cosa, Guardiola y Setién se vieron, tu dedo Guardiola, decía el Sport, nos señala el camino. Y ahí estamos, con ese vídeo, en la confusión de Setién, de si vamos en el libreto de Setién de inicio, si volvemos al de Valverde, sepas que Guardiola y Setién se han visto. Y le dejó el vídeo, el vídeo que va a ser el antídoto para darle la puntilla al Real Madrid. Pues en el caso del Madrid, diríamos que le podría influir, pero no, me explico. Si el Madrid hubiera ganado a lo mejor 2-0 al City, habría un estado de euforia tan brutal, que a lo mejor hubiéramos tenido un golpe de realidad por el progresivo de confianza. Al revés, después de la derrota con el City, el Madrid ya no se tapa con Cerna, pues ya no se acaba la temporada. Y yo creo que eso va a hacer que los jugadores, espero, saquen una vez ese orgullo, que no es que no lo tengamos, porque el Madrid juega con orgullo, el Madrid juega con ganas, con hambre, lo que parece que estamos muy inseguros. Y cualquier contratiempo nos hace bajar la guardia cuando pasó el trial final del partido. Yo creo que nos ha puesto sobre aviso, la derrota con el City, de que aquí, o jugamos al 150%, o se acabó. En cuanto al Barça, sí creo que lo va a influir, porque el empate de Nápoles esconde muchas miserias futbolísticas, tú lo sabes, Jordi. O sea, tú ves al Barça, al partido de Nápoles, te das un castigo por aficionado tragarse semejante pestiño de partido. O sea, yo he visto una cosa más horrenda, o sea, un tiro a portería en el campo del Nápoles, que el Nápoles, te recuerdo, no está ni en Champions en la Ligue 1. O sea, la serie está de las narices italianas, que es que está en Europa League de milagro. Y San Paolo este año es una bronca continua con el presidente, con los jugadores, echar a Ancelotti, el Gattuso este más bruto que un Arau. O sea, chicos, tú mismo, pero sí, el Nápoles solo da para tirar un tiro. Y que os perdonen, por cierto, dos rojas, que no me olvido, eh, tu Messi dando pataditas en el pecho con los tacos y busqué lesionando a la figura del equipo rival cuando metió un golazo. Claro, Ramos roza el brazo a un jugador del City que echarle. Claro, porque Guardiola, supongo que pensó, ah, le ha roto el brazo hoy, si se lo tocó, Dios mío, no está fuerte el Ramos, y que fuera un hombre de acero. No pasa nada. Yo te digo que contra más heridos lleguemos, se haja las fieras heridas en la selva, da mucho miedo. Estamos heridos. Cuidado con nosotros. Hombre, claro que influye la Champions. El Madrid lleva una buena estocada. Claro que influye un partido al otro. El Madrid lleva una buena estocada. ¿Quién está en Toriles? Messi. ¿Y qué tiene en la mano? La puntilla. ¿Para qué? Para el descabello. Esta es la idea del Barcelona. Por lo tanto, ten por seguro que un partido influye en el otro. Y si una cosa tiene Messi, es que él sabe que de los últimos 11 clásicos que el Barça ha disputado en el Bernabéu, 8 los ha ganado el Barcelona con participación y protagonismo de Messi. Por lo tanto, la Champions influirá y sepas que Messi este partido lo tiene entre ceja y ceja. Porque sabe el Barça y sabe Setién que esa pontilla, que esa estocada, ya se remata. Si el Barça, que está a dos puntos, se pone a cinco, más el gol a Veras, será la semana negra para el Real Madrid. Yo se me nota mucho en el carrusel, lo digo en el alas todos los días, y en el foro de amigos cuando estoy tomando cañas. Vinicius, si por fin le dan continuidad, es de man, es de MVP, es el mejor de este equipo para los próximos años. Es una máquina en el uno contra uno y son necesidades que se le den galones, que se le dé confianza. Que le diga a Vinicius, que tú no tienes que demostrar nada, chaval, que tú ya has pasado la ITV del Madrid y del Bernabéu. De hecho, el público el otro día se puso en pie cuando le cambiaron. Qué casualidad, le cambian y el equipo se desmoronó. No creo esa casualidad. Vinicius, prepárate Jordi. Va otra vez a Piqué y le va a hacer así. Y le va a hacer como el año pasado, que te recuerdo, porque luego ganaréis. Le rompió la cintura, que eso yo lo olvido. Le rompió la cintura, le dejó tirado con el molde en el suelo. Vinicius, es el hombre y sé que es el que más tenéis. Mucho ojito. Bueno, y como vea un tití, un tití. Cuídate, Vinicius con un tití. Ay, Jordi, como lo ha hecho ese enlazo. Vini, mi Vini. Verás, te va a amargar el domingo por la noche, ya lo verás. ¿El jugador más decisivo? Bueno, pues probablemente el que será el mejor del mundo, ya te lo he comentado antes. En el Real Madrid, bueno, son pulmones, ¿no? Son el correr de Casemiro, de Valverde, que por cierto, de un tiempo a esta parte, parece que andan de capa caída, como Benzema. Ah, que vuelve un poco a su versión gato, si me permites un poco, no te lo tomes como una falta de respeto. Pero decisivos. En el Real Madrid yo lo que veo es una gran confusión en la cabeza de Zidane. Veo un Zidane errático que va dando bandazos, que muchos entrenadores le pasan la mano por la cara en lo táctico. Y en el Barça está Messi, que creo que de nuevo volverá a ser decisivo. Sí, Tomás, volverá a ser decisivo. No digas que no, probablemente vuelva a ser decisivo. Hombre, yo claramente, Jordi, tú lo sabes, esa defensa no cola mucho, ¿eh? Semedo y Junior Firpro, 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 o Firpro, es que no sé, es que es muy raro el apellido. Esos son tolaterales. Y un Titi, no sé por qué, le gusta ese tiempo que el Englet. Entonces, al único que tenéis un poco así tal es Piqué, que es competitivo, que es muy bueno, que se pique con el Madrid. Que es mejor hecho. Pero Piqué viene de medio lesionado, ya los años no pasan en balde. Yo creo claramente que la defensa del Barça es vuestro punto débil. Y lo sabes, no te lo voy a negar. Si estuviera Sergi Roberto, estuviera Jordi Alba y el Englet, estáis hablando de tres titulares, quien seguramente no van a estar. Yo creo que hay que aprovecharse, mancha. Tenéis una defensa endeble, Ter Stegen llegó a estar con sudores fríos por la noche, pensando en la que le espera, como de verdad los nuestros se pongan las pilas. La defensa. Vuestra defensa, ahora mismo, no tiene defensa. La falta de consistencia atrás. La falta de pegada arriba. Se ha demostrado. Con Cristiano, el Real Madrid es mucho menos. Porque Cristiano os maquillaba el desorden. Y ahora con el desorden no os alcanza. Y yo creo que este es el principal punto débil del Real Madrid. Los bandazos, incluso, insisto, en la idea. Tomás, de Zidane le sumen un poco en la confusión. Con el corazón, diría 3-0. Con la cabeza, voy a decir 3-1. Un resultado, mira Tomás, no te voy a decir un resultado por decir. Mira, te voy a coger la media de los últimos 11 clásicos, que es un tiempo suficiente. Si coges los goles de los últimos 11 clásicos, verás que el resultado es 1-2,6. Pero como 2-6 queda un poco raro, lo redondeamos por arriba y mi pronóstico va a ser un 1-3. No es por decir, es la ciencia, es la media exacta de goles que ha marcado el Madrid en los últimos clásicos y los tres goles de media que le salen al Barcelona en los últimos 11 clásicos. En fin, que veamos un buen partido y tómate un coñaquito, hombre. Que ya estás pálido antes del partido. Ya se te nota la ansiedad. Venga, tómate un coñaquito. Que vaya mi salud. Cárgalo mi cuenta, venga. Venga, tómate un coñaquito.